Asambleísta, Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. Quisiera empezar, señor presidente, explicando un tema que se repite con frecuencia sin la debida argumentación. Se dice que en los contratos de participación el Estado ha sido estafado. Se dice que el Estado recibía el 20, el 25, el 30 por ciento y que la compañía se llevaba en el 70, el 80. Esa es una verdad a medias, señores asambleístas, y comprendamos bien claro, es una verdad a medias. Cuando la empresa toma el 75 por ciento es en barriles de petróleo, no es del dinero, es en barriles de petróleo, como ustedes pueden ver allí, de 100 barriles, pueden ver ustedes 25 barriles le entrega al Estado y 75 barriles toma la empresa. Pónganle en el precio de 70 dólares cada barril y tenemos que la empresa toma 5.250 y el Estado 1.750. Pero hay que decir la verdad completa. De ese dinero que toma la empresa se cubre los costos de extraer los 100 barriles, tanto los 25 que coge la empresa como los 75, perdón, tanto los 75 que coge la empresa como los 25 que le entrega al Estado. Pongamos un costo de producción de 30 dólares por barril, razonable. Ojo que el gobierno le paga a Ivanhoe, le paga 37,5 dólares por barril y con reajuste trimestral en base a la inflación de la industria petrolera. Me acaban de decir además que el vicepresidente de operaciones de Ivanhoe es hermano del ministro Pasto. Ahí me parece, señores, que hay conflicto de intereses y tomemos en cuenta ese tema. Entonces, con los 100 barriles, a 30 dólares del costo de extraerlos serían 3.000. La utilidad bruta de la empresa, por lo tanto, es 5.250 menos 3.000, son 2.250. De ahí es 15% para los trabajadores, 337. Y luego viene el impuesto a la renta, actualmente 44%, que serían 841 dólares. Con lo que la utilidad neta, lo que la empresa toma realmente es 1.071. Abajo está el resumen. Ustedes pueden ver, señores asambleístas, que el Estado realmente recibe 2.591,50, que es el valor de su participación más del impuesto a la renta. La empresa recibe finalmente 1.071, que es del 29%, mientras el Estado recibe prácticamente el 71%. Esta es la verdad, señores asambleístas. No hay que decir, es que la empresa tomaban el 80 y le daban el 20 al Estado. Eso no es verdad. Estos son los números que uno tiene que analizar. Y si uno quiere saber sobre el 100% de la producción, el Estado recibía el 37%, la empresa el 15%, los costos se llevan el 42,9% se va en costos, y los trabajadores toman el 4,8%. Esta es la verdad. Entonces, cuando la ley, el proyecto planteado por el Ejecutivo, plantea que el Estado recibirá un margen soberano de 25%, eso no es ninguna novedad, señores asambleístas. En los actuales contratos de participación, el Estado tiene el 71%. Y si me permite hacer una sugerencia, señor presidente de la Comisión, me parece que por lo menos debería ponerse la palabra al menos 25%, porque me parece que puede ser perjudicial para el Estado decirle que el Estado solo toma el 25%, si el Estado puede tomar más del 25%. Entonces, no es que los contratos de participación son malos y los de prestación de servicios son buenos. Señores, per se no son malos o buenos. En este país ha habido corrupción en contratos de participación y ha habido corrupción en contratos de prestación de servicios. ¿Quién nos garantiza que la tarifa que se va a fijar a la empresa es la correcta y es la honesta? ¿Quién nos garantiza eso? Lo importante es que sean contratos bien negociados, sean contratos en los cuales el Estado pueda beneficiarse, no solo con el monto que recibe, sino también con la política de inversiones. No se trata de estar cambiando a cada rato los contratos de las empresas para que estas no inviertan, se vayan del país y tengamos disminución en la producción, como vamos a ver a continuación. Miren, señores, yo no veo el beneficio que plantea este proyecto, no lo veo. Yo he traído a la pantalla el caso de la empresa Petro Oriental, donde al final, en la última línea, los ingresos para el Estado en la situación actual serían 114 millones de dólares. Este es el caso del Bloque 14. Con la reforma propuesta, el ingreso para el Estado sería 110 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se baja el impuesto a la renta del 44% al 25%. Extrañamente. Claro, se les quita 12% a los trabajadores. Entonces, parte de lo que el Estado sacrifica, los que realmente sacrifican, son los trabajadores petroleros. Pero no me opongo a la reforma laboral. Pero yo digo una cosa, si vamos a disminuir las utilidades de los trabajadores, sobre la reforma laboral.